Así que Pedro, mete mano. Si somos una gran nación que late al ritmo de un compás del siglo veintiuno. Y es que esto parece que solo alimenta a algunos. Con sus abusos de poder que no nos pueden esconder. ¿Y dónde está mi libertad? Que lentamente se me va. ¿Y dónde está la libertad? Pregunto yo. Pregunto yo. Modelos ya muy viejos de pueblos caídos. Sinvergüenzas que me quieren acercar a otros signos. Pero no van a poder. La tierra no voy a vender. Te digo. Problemas con el agua. Comida a la calle. Ya parece un suicidio. Y hablemos de la luz que se nos va a cada rato como si fuese a otros siglos. Censurando la expresión. La manera ya se hundió. ¿Y dónde está mi libertad? Que lentamente se me va. ¿Y dónde está la libertad? Pregunto yo. ¿Y dónde está mi libertad? Que lentamente se me va. ¿Y dónde está la libertad? Pregunto yo. Pregunto yo. Pregunto yo. No, 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 no Yo lo tenía preparado, es un león